En lo que va del año, 150 denuncias nuevas han sido reportadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y en su mayoría son asedios y amenazas, dijo Georgina Ruiz. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en su labor de recibir, documentar y darle seguimiento a las denuncias de casos de violación a los derechos humanos, este año hemos recibido 150 casos nuevos, de los cuales el 80% o más refieren a situaciones de hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias y persecución. Como puedes notar, a pesar del contexto de la pandemia, la represión continúa y los derechos de la población siguen siendo violentados. El derecho a la libertad de manifestación, libertad de expresión y a la integridad misma de las personas se sigue violentando. Hemos recibido también denuncias de familiares de presos y presas políticas que se encuentran en condiciones inhumanas en las cárceles, que no permiten las medidas necesarias como el aislamiento social y mucho menos el acceso a la salud y la atención médica, como ha pasado con 42 presos y presas políticas que han presentado síntomas del COVID y a los cuales nosotros hemos solicitado con otras organizaciones medidas cautelares ante la CIDH. Hemos recibido denuncias de personas que se encuentran en las fronteras y que están en proceso de retorno al país y como ya sabemos y conocemos, pues han sido situaciones bastante difíciles en las que se han enfrentado a situaciones de negativa por parte del gobierno y eso ha llevado a que se violenten no solamente el derecho a la movilización, el derecho a la migración, el derecho a la migración, a retornar a su país, sino otra serie de violaciones a sus derechos humanos que atentan con la vida misma. Georgina Ruiz dijo que el CENIT continúa denunciando todos estos casos ante organismos de derechos humanos internacionales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.